¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Aquí venimos ya con la previa de la agüita, vamos a ver un poquito cómo va el tema de las favoritas, las tapaditas, que hace frío, las cocos, no goz, en fin, Festival del Humor, aquí amigo Murcio, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo vives las horas previas al segundo Canal Slam del año? ¿Qué pasa José? Yo vengo con Coco también y vengo tapadito, o sea que vengo muy preparado para, no sé, no sé qué vamos a hacer aquí, no sé de qué vamos a hablar, imagino que de reloj en Garros, creo que estamos ya preparados para decir quién va a ganar o todavía no lo quieres decir, bueno, venimos a contarlo todo, la gente quiere saber quién va a ganar estos dos títulos que tenemos aquí y como yo sé que tú lo sabes porque eres un pronosticador número uno, eres mi favorito, vamos a ver si lo soltamos hoy, a ver si damos una, a ver si acertamos, hace tiempo que no hacemos alguna de estas. Hace tiempo, sí. Bueno, la Huita, la verdad que a diferencia del ATP este año se ha dado un poco la vuelta, parece que está más claro quién puede llegar a las rondas finales que respecto al cuadro masculino, es verdad que en Huita ha pasado por, la verdad, ha sido un auténtico ciclón esta mujer, solamente ha perdido un partido, solamente ha perdido cuatro sets de los 33 por 33 que ha ganado, dos títulos, la verdad que la gran pregunta que se puede hacer todo el mundo a día de hoy, ¿no? ¿Realmente alguien puede ganar a esta mujer en París teniendo en cuenta que viene de dos victorias allí en Roland Garros? Sí, lo veníamos avisando ya en las últimas temporadas y sobre todo en esta gira de Tierra Batida porque esta mujer pues es muy dominadora, es muy especialista en la materia y además es verdad que hay muchas campeonas de Grand Slam en el circuito, no sé, igual habrá casi 20 ahora mismo, pero muy poquitas han repetido, ¿no? O sea, no de ganar un segundo Grand Slam, sino un segundo Grand Slam en el mismo Grand Slam, ¿no? Pues Sabalenka, por ejemplo, tienes dos Open de Australias, pues ya se puede decir que se le da bien a Australia y que cada vez que llega a Australia hablaremos de Sabalenka, pero es que es Biontech tiene 22 años y ha ganado tres veces Roland Garros, aquí ya nos vamos a una lista histórica de a ver cuántas consiguieron ganar tres veces en París, no hay muchas. Entonces hablamos ya de una jugadora que hasta que se retire va a ser muy favorita, pero muy favorita, de hecho lo normal es que cada año sea más favorita, porque tenga más experiencia, tenga más madurez, si todavía le queda por encontrar algún secreto en la superficie lo vaya desbloqueando y hemos pasado, pues lo que decías tú, hemos quedado el cuento de esperar la sorpresa de cada año a que ahora mismo la sorpresa sea que no gane ella. Es que alguno se podrá preguntar, ¿qué es lo que tiene Igas Biontech para que se le dé también en tierra? ¿Y por qué en Roland Garros todavía va a ser más favorita que en otros torneos? Es Biontech es una jugadora que aprovecha muy bien las debilidades que existen en el tenis femenino por el tema del servicio y ataca muy bien al resto, y no hay grandes sacadoras, terminas sacadoras, jugadoras que saquen a 190, no hay muchas, y eso lo aprovecha muy bien Es Biontech. En tierra aparte le da todavía mucho más tiempo porque la pelota, cuando aterriza en la tierra después del saque, se frena todavía más. Es capaz luego de encontrar desde el fondo ángulos muy buenos, si tú le abres ángulos ella te habla un ángulo todavía muchísimo mejor. Se da mucho más tiempo para sus golpes. Igual que hablamos de Rafa en París, tenemos que hablar de Igas Biontech, que tiene, no sé si son 22 años o sí, 22, y ya tiene el bagaje que tiene. Entonces estamos hablando de una jugadora que puede marcar una época. Si yo te dijera, ¿qué jugadora crees tú que me digas un nombre? Esto no está preparado, ¿eh? Un nombre que tú creas que en París, cuidado, no te digo en Madrid, no te digo en Roma, no te digo en Stuttgart, no. En Roland Garros, ¿quién crees tú que sería la única jugadora o la jugadora que tiene más opciones de derrotar a la polaca? La lógica me lleva a decir que Sabalenka y Goff por estado de forma, pero es que les vio tan lejos, José. Las vio lejísimos. Casi se me ocurriría más, pues mira, alguien que no va a estar, ¿no? Alguien como Mujoba, por ejemplo, que ya le dio guerra en su momento y es una jugadora que tiene muchísimas más armas, pero claro, como este perfil está muy, muy atrás, tenemos que quedarnos con lo que nos dice esa lógica. Tendría que ser Sabalenka, pero claro, venimos de lo que venimos de Roma, de ver una final donde esa paciencia que le pedíamos a Sabalenka le duró muy poquito. Enseguida perdió los nervios, enseguida pues empezó a hacer aspavientos, lanzar la raqueta, bueno, darse cuenta de lo que significa y de lo que necesita uno sacrificar para ganar a Sbiontek en tierra batida y en esta tierra batida, ¿no? La tierra lenta. Me cuesta, me cuesta mucho pensarlo. Sí que la veo llegando lejos, de hecho no me sorprendería verla en la final porque está a otro nivel, pero ya puestos a ver una final contra Higa se tienen que dar muchísimas cosas. Es que en los últimos años ha habido un poco como sorpresitas, ¿no? De cara de las semifinales final y yo no tampoco las tengo todas conmigo con Sabalenka. Yo no sé si el hecho a nivel mental, esa losa de decir, es que voy a llegar a la final y me va a pegar una paliza y yo no sé si eso le puede quitar decir, mira, yo realmente en Roland Garros, pues no sé, hay muchas jugadoras de segunda o tercera línea que la pueden dejar fuera de combate. Tú me comentabas el tema de Kory Goff, yo no le tengo tanta fe realmente a Kory Goff para este torneo. No sé, cuéntame tú, ¿qué me puede hacer cambiar algo que tú me digas para yo confiar en Kory Goff? Es que no la termino yo de convencerme. A ver, es que hablar de candidatas para mí solo hay una y de favoritísima y luego pues están las que se pueden acercar, aun estando años luz desbionte, creo que con un buen cuadro Sabalenka se puede meter y con un cuadro difícil también y Goff con un buen cuadro ya hizo final en su momento. Es verdad que, bueno, se encontró con Iga en la final y pasó lo que pasó, pero bueno, es una jugadora que ya, pese a su edad, ha conseguido ser regular. Independientemente de las giras, pues ya te asegura una cierta estabilidad, llegar a cuartos semis, últimamente se le ve ganar partidos del revés, o sea, partidos que igual hace unos años se le complicaban muchísimo y chao, y ahora pues ya tiene esa mentalidad, ya tiene, no sé, ese plan B, plan C, llámalo como tú quieras, que, bueno, pues que la convierte en una top 10, en una top 5, que es lo que es ahora mismo, top 3 más o menos. Y aquí en Tierra Batida, pues bueno, al igual que Iga, se beneficia de que las grandes sacadoras, ¿no? Las grandes gigantes del circuito tienen un poquito menos de peligrosidad y eso a ella pues le ayuda a la hora de defender, a la hora de restar, a la hora de mantenerse un poquito más tiempo viva en los partidos. Candidata a llegar a las rondas finales, pero es que contra una Sabalenka o contra una Iga no la veo, de momento no la veo. A mí es que el servicio de Cori Goff, o lo mejora muchísimo, todavía es súper joven, yo creo que tiene un hándicap ahí muy gordo, realmente. Lleva toda la gira, José, lleva toda la gira, todas las ruedas de prensa de Roma y todas las de Madrid diciendo lo mismo, estoy entrenando el servicio. Cada vez que le preguntan, ¿y qué estoy entrenando? Y el saque, y el saque, y el saque. Lleva toda la gira diciendo que está mejorando el saque. O sea, que a ver si en Roland Garros lo demuestra. Hombre, normal, pues es el área que yo creo que tiene más mejora. Por lo demás, Cori Goff es una jugadora espectacular, pero es que el servicio no tiene nivel de top 10 y el tema de la doble falta ya es muy mental eso, ¿no? Yo sí tuviera que decirte, una jugadora que le puede ganar y asmiente, y de verdad lo creo, y no es porque le haya ganado ya en esta gira, es Elena Rivakina. El saque que tiene es muy bueno, sí que ahí ella no se arruga en esos momentos. Es capaz de controlar un poco la Sbiontech restadora y luego desde el fondo le puede competir de tú a tú y no tiene ese miedo, esa barrera mental que tienen otras cuando enfrenta a Sbiontech en tierra. Yo te diría que Elena Rivakina sería mi nombre. Lo que pasa, Murcego, es que, algo ya también habitual en Elena, ¿no? Que físicamente no llega tampoco al 100%, ¿no? Se rompe, se rompe. Y sobre todo después de pasar la gira de hierba es cuando ya en los últimos meses del año ya directamente se evapora y desaparece. Aquí le ha llegado ese problemilla en Roma que no pudo defender el título. Bueno, se descolgó un poquito en puntos, pero sí, Rivakina tiene algo que, fíjate, es casi ya mental también, ¿eh? De haberle ganado varias veces consecutivas a Igas Biontech, algunas de ellas en tierra. Tiene algo que la polaca, pues cuando entra a pista, no se siente tan segura o se siente más vulnerable. Y, bueno, a veces le pedimos, es verdad, a Rivakina que sea un poquito más caliente, ¿no? Un poquito más con esa personalidad que muestre alguna emoción y yo creo que eso es precisamente lo que le ayuda a ser distinta a Sabalenka, ¿no? Dos jugadoras que por perfil más o menos juegan a lo mismo, pero es que esta chica es tan fría que parece que a veces sea inconsciente de lo que está pasando dentro de la pista y eso le sirve para decir, bueno, ¿quién está enfrente? Esbiontech, Tierra Batida. Bueno, pues me da igual, mira. Una is de segundo saque o 0-40, te lo saco también adelante. Bueno, es una jugadora gélida, muy, muy, muy del este y ha demostrado que sabe, sabe cómo ganarle. Ahora tiene que llegar a ronda bastante avanzada para enfrentarse con ella. A mí eso es lo que más duda me da. Sí, vamos a ver. Al final es que cualquiera de estas tres, que no son Igas Biontech, en tercera ronda, cuarta ronda, te crees que se pueden quedar eliminadas. Hemos hablado de las cuatro principales favoritas. También me gustaría que habláramos de alguna posible revelación. ¿Alguna jugadora que tú creas que pueda dar un pelotazo ahí encima, un poñetazo encima de la mesa? ¿Una jugadora que quizás no recibe tantos focos en esta edición? ¿Quién crees tú que podría dar de qué hablar en este Roland Garros? A ver, yo distingo entre tapadas y revelación. O sea, tapada es jugadora que ya está arriba, top 10, top 20, y que igual no se habla mucho y puede hacer un muy buen torneo. Y luego la revelación es, pues la típica que está a 70, que no se habla de ella, y también puede hacer un buen torneo. ¿Por qué me estás preguntando? Por la segunda. ¿Tapada o revelación? Por la segunda. Por revelación. Vale, o sea, jugadora ya más de segunda, más de tercera línea, ¿no? Mayar Serif, por ejemplo. Ay, mira, ahí está. Joder, tremendo, ¿eh? Me has leído la mente. Parece que no estamos ni preparados esto. Sí, puede ser una jugadora a tener en cuenta. Empezó el año fatal, perdiendo todo. No ganó un partido, no sé si hasta abril. También es verdad que tuvo problemas de lesiones. Pero poco a poco, viene por ejemplo de hacer ahora una final en un 125, poco a poco ha ido encontrándole ese sabor a la victoria, ¿no? En Madrid fue donde por fin se reencontró con el triunfo. Y bueno, una jugadora muy terrícola, una jugadora muy física, que ya sabe lo que es hacerlo bien en este tipo de torneos, en arcilla. Y bueno, pues, ¿por qué no, no? Puede ser ya su última casilla de recuperación aquí en Roland Garros. Como siempre decimos, dependerá mucho del cuadro, pero sí que es ese tipo de perfil que para darle un sustillo a alguna, a mí me vale. Yo de la primera, de las tapadas que tú me comentabas, de la primera elección, te diría quizás María Sacari. Fíjate, igual que otros años te he dicho que Sacari se puede eliminar en primera o segunda ronda, este año a lo mejor podría aprovechar. Luego, es verdad que es que Sacari también la típica que también te puede perder en primera ronda fácilmente. También depende del cuadro, pero este año podría, mira, quién sabe, he hecho semifinales aquí en París, así que veremos. Y por último, te quiero preguntar, antes de entrar en posibles cruces y hablar de las no cabezas de serie que pueden dar de que hablar en primera y segunda ronda, una decepción, una jugadora que tú creas que viene en caída libre, que viene en cuesta abajo, sin frenos, y que puede ser otra vez decepción en un gran slam. Bueno, a falta de que Pegula confirme si juega o no, que todo tiene pinta que no, porque no se le ha visto el pelo desde hace muchos torneos, yo me voy a ir, te voy a decir dos nombres, me voy a ir con las checas, con una excampeona y con una exfinalista. Chris Chicova está fatal, o sea, está ahora mismo, ha perdido más partidos de los que ha ganado este año, ganó el título aquí en 2021, puede ser, y es que de verdad está ahora mismo que, no sé, no sé qué ha pasado ahí, rompió en el doble con Chiniakova, no le va bien en el doble, en el individual muchísimo peor, no se espera nada de ella, y Bondrousova, que es la otra, la segunda checa que también hizo final aquí en su momento con Barty, no es de las que más buen feeling me den, ojalá este corte ahora dentro de dos semanas. Para eso te lo pregunto, para eso te lo pregunto. Sí, no sé, estas dos, por decirte, pues eso, gente que lo ha hecho muy bien en Roland Garros, que en teoría vienen aquí y se reconcilian un poquito con su armonía, pero que no, no sé, no me da buena espíritu. ¿Y qué me dices de este nombre? Es que tengo mucha confianza en Javer en general, es verdad que ahora va el momento para ser seguidor de Ons Javer. Qué buena foto, no la había visto, parece un montaje. Está hecho por ya. Sí, ¿no? Sí, a ver, la eterna pregunta, siempre que llegan las giras de superficies naturales, esta mujer... Pero, ¿qué le pasa a Ons últimamente? Falta información, no sé hasta qué punto los dolores, las molestias, que eso al final desencadena en una falta de confianza que no le permite ahí encadenar varias victorias, pero es verdad que llevamos todo el año así, ya no es cuestión de esta gira, es que desde enero no ha aparecido a Ons Javer y ahora viene, pues no sé, la final de Wimbledon donde defiende muchísimos puntos, se nos puede caer bastante abajo. Sí, no la había puesto sobre la mesa, pero si es tu nombre te lo compro. Que tú, no hace ni un año, como tú me has comentado, jugabas finales de Grand Slam y tú pensabas, o sea, cada Grand Slam es 11 a ver, está entre las 3 o 5 principales favoritas y en Roland Garros igual, si hay una jugadora que tú le puedes pensar que le pueda competir desde el fondo y a nivel de intercambio a Asbiontech es esta jugadora que también juega muy bien en tierra batida. Entonces, ¿qué le pasaría la final de Wimbledon para que se rompiera por completo a nivel mental? Es que aquello era el momento donde tú le ponías la guinda a tu carrera y luego ya como si te retiras, pero fue tal el golpetazo perder una segunda final donde era tan favorita que yo creo que se vació. Hemos hablado muchas veces este año de eso, con la entrevista a Cachín, por ejemplo, que decía que cuando consigues algo tal, pues a veces el quedarte tan tan cerca, aunque no lo consigas, puede llegar incluso a ser más doloroso y ya ver, está en un proceso de recuperación que está siendo demasiado largo. Lo veremos, a ver qué tal aquí. Vamos con la lista de las jugadoras. Ya sabéis que las cabezas de serie del 1 al 4 cruzan con del 5 al 8 en cuartos de final. Como ha comentado antes Murciigo, todavía no sabemos si Pegula va a jugar o no va a jugar. En el caso de que no juegue, pasaría un Siaver arriba y entre Bondusova, Sakari, Sen y Siaver, una de esas cuatro va a ser una de las rivales de las cuatro primeras cabezas de serie en cuartos de final. De estos nombres, incluyendo también un Siaver, ¿quién querrías tú verte en tu lado del cuadro si fueras Sbiontec y quién no? Si fuera Sbiontec, la verdad, intentaría evitar a King Wen. Sí, porque Siaver llega mal, porque Sakari más o menos le tiene ya la tostada mordida, Pegula pues llega como llega. King Wen es para mí una de las grandes tapadas y de hecho recuerdo que ya le dio mucha guerra a Sbiontec aquí hacia algunos Roland Garros, no sé cuál, si es el segundo que gana, creo que sí, fue la única que le robó un set en todo ese cuadro. Es una jugadora que se adapta muy bien a todas las superficies pero juega muy bien en tierra. ¿Qué pasa? Que como no tiene un grandísimo resultado de momento, aunque sus títulos han llegado ahí, pues todavía no se habla mucho de ella pero ojito con King Wen. También está a punto el nombre de Sakari, Vondrusova y Pegula o Gunsiaver son posiblemente las jugadoras que mejor le quede por ese lado del cuadro. Y en cuarta ronda cruzaría con una de estos cuatro nombres, es decir, o Sbiontec, Sabalenka, Korygov o Rivakina va a cruzar con una de estas cuatro en cuarta ronda. Lo mismo, es la misma pregunta. Ojo porque Javad Maya es muy buena, no os lo hemos comentado pero también posible rival, o sea posible candidata a ser una de las tapadas, se salva ahí por los pelos Daniel Collins que hubiera sido también otra jugadora muy a evitar, o sea van a ir por el lado distinto del cuadro en este caso, pero que yo creo que no sé si tú estás conmigo pero es posible que estos cuatro nombres sean de más nivel que las posibles cuartos finalistas que puedan tener las cuatro primeras cabezas de serie. Yo de todo lo que veo ahí en la pantalla por evitar, seguro 100% Daniel Collins, o sea es una jugadora ahora mismo iluminada que juegue donde juegue lo va a hacer bien y Javad Maya hizo semis aquí el año pasado, ¿no? O cuartos o semis, no me acuerdo ahora. Yo diría que incluso semis, que perdió con Sbionte, no lo sé si estoy yendo muy lejos, pero bueno, pues sí, alguien que lo ha hecho bien, igual que Muhova, es que el caso de Muhova es que lleva sin jugar desde el US Open, o sea me refiero, me da igual que juegue, si juega no va a estar para competir, o sea que seguramente no lo haga y luego pues Madison Keys pues sí que le pega muy fuerte y todo lo que tú quieras, que en Gran Slam tiene semis en todos los lados, pero sabemos que ese perfil de jugadora es Bionte que sienta como anillo al dedo. Y por último, ya sabéis, las jugadoras del 25 al 32 cruzan en tercera ronda, es decir, cualquiera de estas ocho que aparecen aquí puede ser rival en tercera ronda de Igas Bionte, Sabalenka, Rivakin o Koryov. ¿Quién te llama más la atención como jugador a evitar en tu lado del cuadro y quién dirías tú? ¡Uf, maravilloso! Solamente no escoba, pero porque le ha ganado este año y además en Gran Slam y puede ser ahí una pequeña herida que le vuelva, que se pueda volver a abrir en caso de que se dé ese cruce. El resto de jugadoras con todo el respeto, pero lo siento, creo que no tienen ninguna oportunidad contra él. Bueno, cuidado Mertens que también tiene ese lado de la experiencia Firstea que también en tierra lo hace bastante bien. Jastremska que si tiene el día expirado también puede ser competitiva. Te hablo de una tercera ronda que todavía no vienen calentitas. Me cuesta, me cuesta, me cuesta verlo. De hecho, todavía me estoy preguntando cómo Noscoba hizo lo que hizo en Australia, pero es verdad que es el Gran Slam que peor se le da a Iga, porque Wimbledon tampoco se le está dando muy bien, pero la superficie rápida sí que ahí es donde Iga se queda un poquito a merced del rival muchas veces, pero aquí en Roland Garros donde conoce también, donde controla todos los factores, ninguno de estos nombres me despierta mucha inquietud. Y nos vamos ya para finalizar con las cocos, que no las goce. Tenemos, a partir de Leila Fernández hacia abajo, cualquier rival puede ser potencial contingente en primera ronda de cualquiera de las 32 principales candidatas. Y aparece por aquí el nombre de Leila Fernández como la jugadora de más ranking, pero de estos nombres por aquí yo te destacaría sobre todo el de Mirrandrelleva, que es una jugadora que al final tiene una gran tiene mucha calidad, tiene mucho talento y Putin se va también, jugadora que es súper incómoda siempre de jugar y no sé si me destacarías alguna otra por aquí, alguno podrá pensar ¿qué tal, qué pasa con Paula Badosa? Bueno, por ejemplo, Paula Badosa es un nombre que seguro no le hará mucha gracia a las demás enfrentarlas, por supuesto, Sarasos Ribes, una piedra en el zapato de cualquier camino. ¿Es Vitolina? No la hemos mencionado, no sé si anda por ahí, imagino que ya tiene un ranking importante como para que es cabeza de serie, ¿entiendes? ¿Lina es Vitolina? ¿De la 19? Sí, 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 de largo, vale. Tenía que apuntado Badosa, tenía apuntado Es Vitolina, por supuesto hemos hablado de Series, de Andrélleva. Ojo con las argentinas, Carlet y Riera, que son dos tenistas que han hecho buena gira y entiendo que llegan o no sé si han pasado el corte, yo creo que están dentro del cuadro. Carlet está al 81. Sí. Y no sé si Riera también está por ahí metida, todavía no. No, Riera creo que está en la fase previa. Está en la segunda ronda de fase previa. Vale, pues cuidadito con ellas dos, porque vienen haciendo una muy buena gira y por poner otra de las nuestras que sí que va a estar en el cuadro, Jessica Bouzas, que va a jugar directamente cuadro final, más que merecido y bueno, puede ser un perfil ahí que algún susto también puede. Jessica Bouzas está aquí en la puesto 86 con su mejor ranking histórico. Pues amigos, este es con lo que se nos presenta por delante, a nivel Wita, a nivel cuadro, sin parece, demasiadas sorpresas entre las favoritas, pero quién sabe si hay alguna posible sorpresa por ahí. Así que déjanos en comentarios lo que pensáis acerca del cuadro femenino y si veis alguna ganando a Igas Vionte, que es la gran candidata a ganar en París una vez más. Amigo Murcia, como siempre, muchas gracias. Nos vemos en más vídeos. Besitos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!